Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 3 o GTA 3 para los conocidos. Recuerden que estamos ahora con el skin del bigote, porque Trotspeed con bigote es bastante genial. Y vamos a sacarle el tema del audio de la música porque no queremos que el video explote. O sea, al anterior le pasaron copyright, me da lo mismo. Pero me acordé que una vez subí una serie de Castlevania Symphony of the Night, en la cual le lanzaron copyright, pero dije, ah, ¿qué más da? Pero después terminaron bajando toda la serie, así que intentemos evitar ello. Turismo. Cloud The Speed tiene unas nalgas bastante cuadras. Bien, eh, ¿me sirve esto para correr? ¿Un taxi? Sí, por cierto, un juego donde puedes robar vehículos y pasear por la ciudad que no tenga misiones de carrera. Meh, hubiese sido extraño. Como lo dije, gente, no tengo la menor idea si este vehículo me va a servir o no para poder llegar al punto allá. No sé, para llegar allá me va a servir, pero no sé si me lo van a aceptar un taxi en una competencia de autos. ¿Alguien vio lo que decía el Viper arriba? Ni siquiera lo leí. Estaba pendiente de ir con el manejo. Ya, aquí vengo yo con mi taxi. ¿Puedo jugar o no con ustedes, amigos? Sí. Ok, pero miren esos autos. Son autos que creo... Espera. Pero al menos indíqueme para dónde van los checkpoints. Esos autos creo que no se consiguen en esta isla, sino que a partir de la que viene. Todavía no la hemos desbloqueado. Pero veamos si al menos podemos hacerle la competencia con los taxis que tenemos. Con el taxi que tenemos. Sí, la policía viene detrás de nosotros. Al menos ya veo que tengo una sola estrella. ¿Saben qué? Me perturba mucho. Me molesta bastante el tiempo de carrera en gigante que está ahí. Podrían haber conseguido una fuente un poco más pequeña. ¿Dónde? Ahí vienen. Yo me estaba asustando. Yo dije, ¿What the fuck? Explotaron todos en el camino. Probablemente los otros explotaron porque solo se ve uno. Ahora no se ve ninguno. Y me metí súper mal, gente. Por estar viendo dónde venía el tipo. Voy a tener que hacer una estupidez como esta. ¡Ah! Íbamos tan bien, gente. Íbamos tan bien. Y todo fue porque me metí por un camino equivocado. El taxi les está haciendo la carrera a estos autos. No sé si puedo alcanzar a ese tipo ya, salvo que choque. ¡Bien! Bien, lo veo rebotando por el sol mismo. Uy, casi cometo el mismo error que cometió él. Ok. Por favor, por favor, vuelve a chocar. Por favor, vuelve a chocar para no tener que repetir. ¿Por qué taje de gente volando ahí? No tengo idea cuántos quedan de la carrera. Por favor, vuelve a chocar, tipo. Todos queremos verte chocar. Bien, bien. No, no, pero que yo no me dé vuelta. Que yo no me dé vuelta. Que el otro choque. Que yo no. No quiero mirar para atrás para saber dónde está el otro porque... Aquí, aquí vamos a mirar. Oh, 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 oh. ¡Bien! Uy, están todos ahí. Al menos dos más. Bien, ahora sí podría acabarse la carrera, ¿cierto? Por ese tipo le reventamos los dedos del pie. ¡Ja, ja! ¿Cuánto más va a durar esta carrera? En serio, ¿cuánto más? Por toda la isla. Por toda esta isla de Divert City. Llevo más de dos minutos de carrera. Recién me había dado cuenta. Porque paso leyendo el tiempo de carrera en lugar de ver el número. Y en lugar de ver las calles. Pero creo que lo dejamos a todos realmente bastante atrás. ¡Uy! Sí, gente. Recuerden que nos pueden disparar y hacer explotar el auto. Aquí sacado, ¿no? Porque aquí comenzamos. Así es, gente. Como un taxi le gana a esos autos deportivos. Así son los taxis en Divert City. Bien, suficiente carrera por hoy. Vamos con las misiones. Tenemos tres puntos de misiones. Y ya que Joey es el que está más cercano. Vamos a verlo a él. Ok, Joey. ¿Qué tienes para mí? Ok, ya que está nuestro amigo acá llamando. Y llama a ciertas horas simplemente. Vamos, ¿por qué no? Los ladrones. Ok, en definitiva. Voy a conseguir más materia prima para alimentos para perritos. ¡Bitching duck and duck food! Juego de palabras, gente. Juego de palabras. Bueno, ¿por qué tiene que ser el vehículo que él me diga? ¿No puede ser cualquier otro? Sí, música, por favor. Aunque más que nada para que no bajen el video en algún momento de la vida. Como le dije, me da lo mismo el copyright, pero no da lo mismo que bajen el video. Recuerdo nuevamente mi serie de Symphonies The Night Castlevania. Una de las primeras del canal. Y completísima. Casi... ¿Me los tengo que subir o no? Estoy a punto de atropellarlos. No, no. Las triadas. Pero las triadas. No, no, no. Uy. Ok, de la nada. Le damos un 85 de vida. Y los otros tipos están como sin nada. Hay un tiroteo más en Liberty City para ellos. De vuelta a la fábrica. Para terminar la idea, gente. Una de las primeras series del canal Castlevania Symphonies The Night. Arriba y al derecho. Castillo normal y castillo al revés. The Real 2. El jefe final real. No el da medias que nadie sabía qué pasaba. Ok, si esto termina acá, va a ser la misión más corta de todos los tiempos. Y el único problema fue el hecho de tener que... Sobrevivir a la triada. Probablemente nos pidan eliminar el vehículo después. Al que repienten el coche para eliminar cualquier evidencia. Ok. Pero podemos estar felices por los perritos quienes tendrán carne extra en sus siguientes latas. De comida para perritos. Ahora. Debería no preocuparme, pero lo voy a hacer. Y es que el vehículo creo que le está saliendo... Ahora no se ve, pero cuando... A ver. No, no estamos bien, estamos bien. Vi que le había salido una pequeña pizca... Ahí está, sí, como que a veces le sale una pequeña pizca de humo. Lo cual indica que estamos algo cerca de que explote, pero ya estamos acá. Aquí lo van a repintar, le van a remodelar el motor y no deberíamos de tener mayores problemas. Por cierto, nos descontaron. Espero que el pago involucre el reembolso de estos gastos. Bien, he notado que las misiones... Las dos misiones que nos ha dado el tipo aquí... Marty se llama, ¿cierto? El tipo de comida para perros han sido exactamente iguales. Busca a alguien, tráelo acá y pinta el coche. O demuele el coche. No hay mayores variaciones respecto a ello. Pero bien, de cierta forma es dinero fácil. Y podemos recordar que en este juego el dinero que nos dan por misiones es bastante generoso. Comparado a los GTAs que vienen posteriormente. Donde como que ahí cuesta ganarse un poco el dinero. Aquí es como... Toman 20 mil dólares, mil dólares. Un chilón de dólares. Sí, vamos a estacionar de reverso. Tres mil dólares, lo cual equivale a dos mil. Porque ¿cuánto me cobraron por hacer el tema del auto? ¿Mil? Bah, ok. Pero ahora sí, como era la idea desde un inicio, vamos a ver a Joey. La mofeta muerta en el maletero. Suena algo bastante simple. Toma el coche. No te preocupes por lo que tenga adentro. Llévalo a la trituradora. Y saquemos la música. Ahí sí, bien. Oh, estaba recién vi el puntito. Está muy pequeño el puntito en el mapa, en el radar abajo a la izquierda. No, me equivoqué. No, 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 no. Espera, espera, espera. Tendría que ser por la otra. Porque aquí a la derecha está el puente, el cual está cerrado. Así que debería ser por este camino. ¡Uy! Lo siento, amigo taxi. Sí. Me dejamos eliminar. Está aquí adentro. No, también tenemos una entrada acá. Por los hermanos Forelli y el copyright. Estoy más preocupado en el copyright. Ahí sí, que los hermanos Forelli. La trituradora está bastante cerca, creo recordar, de este lugar o no. Esta es como la carretera que gira toda esta isla. Así que... Oh, ¿qué le pasó a Forelli? Gente, un truco. Miren, si ustedes van jugando con la cámara, a veces les cambia el respawn de los autos que al frente. Miren, ahora... Ahora no hay ninguno. ¡Ja, ja! Un pequeño truquillo. Un pequeño truquillo de GTA 3. Espera, 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 espera. Me conozco algo bien la ciudad. Sé que es por acá afuera. El camino a la trituradora. Miren, entonces, ¿recuerdan que hay unos tipos persiguiéndonos? Que se hacían llamar los Forelli. Creo que no les fue muy bien. ¡Ah, qué maldad! Jerónimo, gente. ¡Para eso estamos acá para vivir! Ya, con cuidado aquí. ¡Con cuidado! Puedo haber que repetir la misión por esa estupidez que acabo de hacer. ¡Ja, ja! La única complejidad de la misión fue yo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Prácticamente completamos la misión, así que voy a pausar el video y lo despauso cuando estemos aquí con el auto. O sea, los Forelli no hicieron nada. Fueron un adorno. Así que nos vemos allá. Bueno, gente, regresamos acá. Un par de golpes al auto provocó que el Forelli muerto ahí se pueda ver ahora para todos. Pero nuevamente los hermanos Forelli que vinieron a la venganza no hicieron nada. Fue exactamente igual que el intento anterior. Salvo que esta vez llegué por el camino que debía llegar y no rompí el auto. Y aquí se pone transparente el vehículo. Bien, de todas maneras ya con esto damos el auto por destruido y la misión por finalizada. ¿Está en la caja o no el auto? 10.000 por llevar un auto de un lugar a otro. Bien. Pero ahora me gustaría que me hubiesen dejado un auto cerca. Decente, no está acá mi meta. Ok, ya mucho pedir. Ya me dejaron el auto, no pidas más. Bien, ya que estamos acá creo que Tony está cerca, ¿cierto? Tony. Tony Sop... Cepriani. Si Tony nos quiere ver, vamos a ver qué quiere Tony. Por supuesto que va a querer algo respecto con la triada. Y tenemos poca vida para enfrentarnos a ellos. Lo cual implica que no es buena idea. Ya estamos acá. Una persona inteligente iría al hospital a recuperar vida y luego vendría acá, pero... No somos ese tipo de personas. Triadas y tribulaciones. No, Tony ain't here, but he left one of his sugary love letters for him. We're at war. The triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Oh, ok. ¿Qué hay que hacer un triad acá? Bien, creo que nuestros amigos vienen con nosotros. Creo. Creo que vemos el copyright inmediatamente. Bien, vamos a los tres puntitos. Si tenemos dos amigos de la mafia, van los dos dentro, ¿cierto? ¿Sí? Hasta que duren dentro conmigo manejando. Realmente estamos en guerra. Hay una guerra tricampal aquí en la calle. Ya que estamos acá, hay que recuperar el buen Claudio Velocidades. Ahora sí, ya gente, voy con un poquito más de confianza enfrentarme a la triada. Ya, ¿qué es una ventaja acá? ¿Un camión? Ok, vamos a ver con esto. Oh, wow, 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 wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¡Pero me voy a ser masacrado! No tengo nada de vida. Tengo cuatro miserables HP. ¿Cómo voy a salir vivo de acá? Es oficial, tengo que pasar al hospital otra vez. Bájate, bájate, que alguien se baje del auto. ¡Me mató uno de los míos! Ok, eso fue bastante caótico. Entonces, gente, nos vemos cuando estemos a punto de matar al primer tipo que matamos acá. Así que nos vemos allá. Ok, gente papulla, regresamos a este lugar. Y creo que lo mejor es hacer un... Un rush nomás. ¿Listo? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Voy a volver por donde vine. ¡Pero aquí está! ¡Elimina a este! ¡Elimina a este tipo! Ok, no, larguemos, no larguemos. Bueno, tenemos ya unas usis. ¡Nos agarré la otra! ¡Ahí sí! Bien, uno listo. Quedan dos. Vengan dentro, dentro, dentro. Exacto. Así va a lo muy mafioso. Es como ir a hacer el golpe y listo. Que el resto se encargue de los demás. ¿Puedo hacer esto? ¿Pero cómo se salvó de eso? Dos listos, queda uno. Y estos tipos fueron de paseo para este segundo golpe. Me están sentaditos atrás como si nada. No, no, no por esa caída está cerrada. ¿Por qué me la muestra el mapa? Si no puedo ingresar ahí por vehículos. Bien, sabemos aquí está el puente. Así que es por la otra. Eso es. Gira justo en la esquina donde te pueden matar. Tiros por la triada. Bien, todo parece negar que está fuera del camino. Los árboles molestan. Podría utilizar el vehículo como arma. Ay, no, está dentro de la base de esta. Necesitan un camión para pescado de triada para entrar. No, no lo crean. Podemos arreglarnos ahora de cierta manera. Porque creo que esto va a terminar mal, ¿cierto? ¡Vamos! Sé que se puede. Sé que se puede. Ok, busquemos un vehículo. Hagámoslo como el juego lo quiera hacer. Eso sí, déjame ir buscando por el lado. Tal vez haya un lugar un poco más... No creo que sea el mejor lugar para poder entrar a la mala. Aunque... Ok. Estamos todos pensando lo mismo, ¿cierto? Que esto va a terminar muy, muy, muy mal. Realmente, dada la circunstancia de cómo está nuestro actual vehículo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Debería haber tomado más vuelos, pero nada importa, gente. Ya nada importa, ya nada importa. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Bien. Uno del equipo murió por mi culpa. Ni siquiera que hay un combate. Tal vez con un poco más de velocidad lo hubiésemos logrado, pero ya. Ok. Busquemos el camión de pescados para que nos dejen entrar. Creo que nuestro amigo salta mucho más rápido hacia atrás. Con alguna extraña razón. Ok. No, este es de Sparky, pero... He took my car. ¿Nuestro amigo se subió? No. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, música, gracias. Gracias. Sí, este no es el vehículo que necesitamos, pero estoy obsesionado con hacerla con lo que tenemos. Sí, por supuesto, la reja es un bloque transparente, pero un bloque al fin y al cabo. Ahí sí, ahí sí, ya. A ver, sí. Tal vez jugamos con la cámara, si no respawneé un vehículo que necesitemos. Tal vez no. Espera, 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 con esta podemos entrar. Porque con esta sí podemos saltar al techo. Uh, temazo, pero no podemos escucharlo, copyright. Acá. No, el muro es todavía muy alto. Sí, todo porque no quiero hacer como lo que el juego me dice que haga. El juego no es nadie para darnos órdenes. Ja, ja. Pueden ser por acá, por aquí, por aquí, gente. Oh, pasamos por arriba de nuestro amigo. Qué coquetón. Ajá. Ah, vieron que necesita vehículos especiales y puedes intentar buggear el juego. Viene un paquito oculto. Misión completada, si nos matan da lo mismo. Ja, ja. Bien, Tony debe estar muy feliz, gente papuya. Así que volveremos a verlo. Voy a pausar el video y nos vemos cuando lleguemos con Tony. Pasaré al hospital antes también a curar. Así que nos vemos allá. Y muy bien, gente papuya, que ya regresamos donde Tony. Vamos a ver qué otra maroma tiene contra las triadas. El pez globo. Ok, he tenido suficiente de esto. Vamos a terminar las triadas en Liberty once y por todas. 8 Ball ha instalado una cartas de la bomba. Está en un timer. Así que si se lo despejo, no hay evidencia. Vá a pegar la cartas de la cartas. Cuidado. 8 Ball dice que es realmente sensorial. Y el más alto que puede solucionar eso. Sua fábrica de la fruta abrirá sus puertas para una cartas de la cartas. Así que puedes caminar directamente. Parcá entre las canas de gas y se va a la mierda de ahí. Quiero que se ha caído en la maca. Estamos hablando real bíblico aquí. No hay que bajar. Vieron algo totalmente bíblico. Nada de bajo presupuesto. Si Tony lo dice, es que debe ser cierto. Vamos con el kuruma de Tony. Que cada vez que venimos a verlo, tiene que renovarlo. Ahí sí, ya. Bien. Entonces habrá que ir a buscar a donde 8 Ball. El vehículo armado con una bomba muy sensible. Con pezones sensibles tiene el vehículo. Me imagino que eso se refería. No me veía bien la calle por la oscuridad. Ok. Este es un camión de la basura. Tiene muchas. Espera, 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 espera. Ay no, hay un temporizador. Quería ver atrás. Allá atrás hay un túnel. Creo que no hay en ningún lado, pero creo que hay un paquito oculto adentro. No sé, no me acuerdo. De cualquier manera, tal vez lo hagamos algún día. Si es que recuerdo volver acá. Así es gente, además del temporizador tenemos el daño del vehículo. Lo que se entiende es que ese es el peligro que yo mismo supongo para la misión. Por supuesto que vamos a ir por el camino medio a construir. A ver, es cosa de hacerle una maroma por aquí y una maroma por allá. Sí, nadie creía que iba a pasar bien por ahí, ni siquiera yo. De momento todo bien, de momento todo controlado. Pensé que tal vez iba a venir la triada en contra de mí, pero por ahora bien. Me llevé uno de la mafia por delante. Necesito esta guerra de instrucción porque la triada se negó a pagarle la protección a Tony. Bien, de momento muy bien. Y aquí ya estamos llegando a la... Uy, casi chocó con esa. Ya estamos llegando a la base de la triada. Al cual supongo que ahora me... Ah, está abierta. Hola, soy el hombre de la basura. No atropellemos a nadie acá para que... ...hacemos inadvertidos. Me voy por el camino más angosto posible para complicar más las cosas, ¿cierto? Espaldas para dejar un buen punto de escape. Bomba armada. Nos largamos, nos largamos, nos largamos. Por favor, que se abra la... ...puerta. Ok, bien. Esa explosión no nos dañó para nada y estábamos al lado, pero ok, está bien. GTA 3, gente. GTA 3. Vamos ahora con Joey. Creo que estamos cerca de Joey, así que ya que estamos acá. Vamos a conversar con él y veamos qué misión tiene para nosotros en esta ocasión. La huida. La huida. Bien, ya lo escucharon. Conductores en un atraco en un banco. Y ya tenemos a la policía detrás de nosotros. No ocurre cosas buenas para el atraco en el banco. Y ya estamos llegando al vehículo que hay que recoger bastante bien. Oh, y no, era la otra calle. Y ese, vamos por la parte de la camino malo. Ahora sí. ¡Police! ¡Police! Ah, necesito un vehículo. Yo tenía que crear el vehículo. Pensé que... Pero estamos al lado de Tony. Tony siempre tiene un Kuruma. Ah, una falta de Kuruma cualquier vehículo. Un taxi es la mejor solución de todos nuestros problemas. Ah, y tengo que despistar a la policía ahora. He sacado la música antes de que nos salte el copyright. A ver, creo que por aquí... Mira, hay un policía ahí. Creo que por aquí había una cosita de estrellita para sacar... Bueno, ya se desapareció solo. Bueno, volvamos donde hay que ir. Pero aquí no pasó nada. Robamos un taxi. Estaba la policía ahí mismo frente a ellos. No hicieron nada. Desapareció nuestro nivel de búsqueda. País sudamericano cualquiera. Ok. Ok. Out to the headboard. Justo vamos a pasar por una cosita donde está para eliminar un nivel de búsqueda. Ahora creo que no lo hemos ocupado, ¿sí? Ni idea. Y ahí está el banco. Bank of Liberty. Vamos a ver qué sale de esto. Y el chirrito en mi oído nos va a matar a todos. Bien. Hay una especie de versión más pobre del robo del banco de GTA IV. Pero es lo que hay. A ver. ¿Todo bien de volverme? No recuerdo dónde está. Creo que era acá o no. Aquí, 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 aquí. Siempre es bienvenido. Una estrella menos de búsqueda. Pim. ¿Vieron? Ahora ya se relajan un poco más las cosas. Aquí deberíamos regresar. Y me van a decir que pierda la policía, ¿cierto? Despista a los polis. Bien. No tengo el punto exacto si es que no me explota el auto. ¿Recuerdan al túnel que dijimos que nunca íbamos a volver si es que no nos acordábamos? Ahora me acordé. Es por si era como si nada, caminando y disparando así. Muy cool. Muy chilling. Ok. Podemos ver cómo respondieron los vagos. Votamos a dos, lamentablemente. ¿Dónde nos trajo esto? Ahora no tengo idea. Hay una calle principal. Ah, está en el hospital, si no me equivoco. Ok, gente. Aquí no debería de pasar nada, así que... Ok, se los escucho. Yo iba a decir, voy a pasar el video, lo despauso cuando perdamos a la policía, porque en serio, creo que acá... ¿Qué podría pasar? Nada. Todo de nuevo en el vehículo, por favor. Bien, me voy a quedar acá un rato a esperar que bajen los niveles de búsqueda, pero claro, ese bug que suenan las sirenas y todo eso me da a entender que los autos de la policía están justo aquí arriba de nosotros. Por ende, puede que nunca perdamos el nivel de búsqueda. De hecho, ya estaría pestañeando, así que, bueno, sigamos adelante. Creo que el túnel no sirvió de nada. Gracias a un bug de juego. Es un bug a todas luces, que la policía sepa que estamos acá, siendo que no nos ven. Tampoco sé cada cuánto respawnean las cositas de policía, como para ir a recoger la misma otra vez. Vamos, esta actividad deberíamos haber desaparecido una estrella. Es que eran dos círculos allá el policía. Sí, creo que la verdad simplemente queda ir a un tipo que nos pinta, tal vez. Aquí estamos acá, no perdemos nada con probar. Si es que recuerdo dónde está. Sé que está cerca de Luigi. Más exactamente, no sé. Ah, ya me acordé, aquí estamos. Ya estamos acá prácticamente. Es en la calle que viene. No, pero policía. A ver si podemos ver una de las mejores cosas que tienen los GTAs antiguos. Y bueno, todos los actuales, todos. Las mejores cosas que tienen los GTAs, gente. Están buscando un vehículo, se ha escondido ahí. Abren las puertas. Ah, apareció otro. En este caso exactamente el mismo, con el mismo color. Ok, debe ser otra persona. Chegan adelante. Y con esto ya tenemos la misión absolutamente completada. Y voy a suponer que me va a dar una buena tajada, después de todo el saque de este lío. 20.000 dólares, no es malo. No es malo para nada. Ok, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Pero antes tenemos que ir a guardar la partida. Recuerden que en estos GTAs no hay guardado automático. Por ende, si en cualquier momento aquí explota el PC, se cae el juego, crashea todo. Perdimos todo el avance que hicimos el día de hoy en este episodio. Así que inmediatamente vamos a guardar. Creo que tengo un vehículo adentro de la partida anterior. ¿Eh? Así es. Guardemos y lo dejamos hasta acá, gente. Entonces, si les gustó este episodio de GTA 3, recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Sígueme en Twitter, agregueme a Facebook, llegame a Instagram y compartan el video con todos sus amigos. Para que de esa manera podamos ser así todos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.